Los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este estadio es conocido como el bote inflable para muchos, por razones que saltan a la vista al verlo desde afuera. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Davis, la patea hacia adelante. Este es un gran ejemplo de una excelente defensa. Podrían llegar hasta la portería rival. Y la juega a la derecha. Tiene un largo trazo hacia adelante. Busca su delantero. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Y va para adelante. Milagrosamente le llega directo el balón. Kimmich. De Ligt. ¿Cuándo demonios va a caer el gol? Es la pregunta que se hace en todos. Müller. Coman. Decidió abrirse un hueco como sea. Buscan hacer daño por la banda. Ese balón cae justo en el centro. La intenta. El portero de combo. Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar. La pelota milagrosamente le entró. La pelota milagrosamente le entró. ¡Impactante cabezoso! No muy distinto al intento anterior. Estos escuincles están inspiradísimos. Y han generado un montón de oportunidades para gol. Pase largo hacia el frente. Va al flanco del atrasario. ¡La recupera! Lo intentó solo, pero sin éxito. Termina la primera mitad. Vamos al medio tiempo. Este equipo ha jugado muy bien. Cerró la primera mitad de forma excelsa. Los jugadores necesitan mantener esta concentración. Hasta el descanso. Y por supuesto la segunda mitad. Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan. Y que ojalá veamos el gol. Una vez más a jugar. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. ¡Qué bole! Les marcaron posición adelantada. Atención que viene el gol. Atención que viene el gol. Olé va a tener el gol. Atención que viene el gol. ¡Oh! Los albamos de él. ¡Qué bole! ¡Gracias! ¡Ese dispara del color! ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! Finalmente tenemos el gol que este partido tanto necesitaba. Neuer lo hizo bien en la primera, después no había nada más que hacer. Estaba muy atento en seguir la pelota en esta situación y fue muy suertudo ya que la pelota le cayó en los pies. Se vuelve a poner en juego el balón. ¡Está uno a cero! Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que están todavía en el partido. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, Doctor, que ahora se hicieran las víctimas. No, lo tienen que hacer de esta forma. La maneja en largo. Jugaron un poco retrasados. Busca su delantero. Davis. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Pegó una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada. La ha recuperado. La ha recuperado. Y ahí va una pelota larga. Y para terminar el partido estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Un pase fuerte hacia adelante. Intenta despejar. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! Tiene el chance clarísimo. Sacado por Davis. Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los requida. Y va para adelante. Todavía hay tiempo para... Amigos, es todo. Se acabó el partido. Bueno, pudo ganar cualquiera. Pero quizás mala suerte y tampoco les favorecieron mucho. Que ambiguo es la justicia. El día de hoy tenía que haber terminado el partido en un empate. Y ni modo, acabaron perdiendo. Después de esta emoción...